Muchas gracias. Esta noche del 13 de diciembre de 2013 quiero hablar sobre las familias. Es un fenómeno que ocurre precisamente en la noche de hoy. Es una lluvia de meteoros y aquí tengo una pequeña ayuda para poderles platicar sobre esto. La lluvia de meteoros, de las más fascinantes que ocurren en este año, se conoce como las gemíneas. Provienen de la constelación de Géminis. Ocurren normalmente del 13 al 14 de diciembre, pero todavía se logra ver del 14 al 15 e incluso un poco más. El radiante es lo que se conoce como el punto de salida de los meteoros, de las gemíneas. Y en este caso está en la constelación de Géminis. Y por eso se llaman gemíneas, que son las piedrecitas, los fragmentos con los que la Tierra se choca en esta noche. Y que entran a la atmósfera a gran velocidad. Entre 120.000 y 180.000 kilómetros por hora. Y eso hace que se desintegren y se vuelan un chorro de luz. Una estría de luz. Una estela de luz. Y es un fenómeno muy bonito. Es un fenómeno gratuito que se puede ver. Y se necesita pues tener cielo, el cielo oscuro, cielo despejado. No se necesita tener telescopio como está ahí en la imagen. No lo están viendo sin telescopio. No necesita usted un telescopio ni binoculares. Se puede ver desde cualquier punto de la República, en Guatemala, en otros lados del mundo. Siempre y cuando se tenga cielo despejado. Pero las condiciones de esta vez, en este año, están muy buenas. Porque la luna no está. Tenemos luna nueva. Entonces no nos va a perturbar el cielo. Podemos ver prácticamente el cielo completo. Y sin tener perturbación de luminosidad. La lluvia, el show, empieza a las 11 de la noche. El miércoles 13 de diciembre, normalmente. Y empezamos a ver algunas por ahí. Empezando a subir por el este. Y luego ya cuando es medianoche o pasada la medianoche, ya la vemos en el cenit sobre nuestra cabeza. Y pues produce, dependiendo de diferentes años, produce 200, 600, hasta 1200. Ha producido en algunos años. Quizás más, pero sí es una lluvia muy bonita. Una lluvia de meteoros. Que son piedrecitas que la Tierra se encuentra en su órbita cuando está dando la vuelta al sol. Entran a la atmósfera a gran velocidad. Y es un espectáculo que no se debe perder. En la capital se pueden ver, pero son las más brillantes. En el interior, busquen un lugar oscuro, pero seguro. Y que disfruten. Les deseo cielos despejados. Y que tengan una buena madrugada. O que, ya sea hoy o mañana, que observen. Nos reporten. Que tan bonitos vieron estos meteoros. Muchas gracias. Y que disfruten. Y tengan cielos despejados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!